¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Forciniti, trabajo en la sección agrometeorología de la Estación Experimental. Y bueno, estoy aquí para comentarles cómo fue el desarrollo de la campaña. Se puede dividir en dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que duró desde principios de octubre y hasta aproximadamente el 10 de enero, que fue seca. La mayoría de los valores acumulados estuvieron por debajo de los acumulados normales. Y después una parte húmeda, donde la mayoría de los valores que abarcó desde el 10 de enero aproximadamente hasta fines de la campaña, que sería el 30 de abril, nosotros el análisis lo hicimos hasta el 30 de abril, que fue húmeda, que los valores principales fueron por encima de los valores normales. Aquí nosotros tenemos la distribución de los totales de precipitaciones mensuales y podemos ver que hay una alternancia de valores mensuales que estuvieron por debajo y por encima de los valores normales. Así que en el mes de octubre, por ejemplo, fue extremadamente inferior a lo normal la lluvia. El mes de noviembre fue muy superior a lo normal. El mes de diciembre fue inferior a lo normal. Enero fue superior a lo normal. El mes de febrero fue extremadamente superior a lo normal. En ese mes cayó el doble de lo que se esperaba. Y el mes de marzo y abril fueron inferiores a lo normal. Si vemos la evolución de las precipitaciones diarias acumuladas, podemos ver que, como decíamos recién, el mes de octubre fue bastante seco. En el mes de octubre cayeron apenas 12 milímetros, lo que contrasta marcadamente con los 81 milímetros de la campaña pasada. Le siguió un noviembre que fue más lluvioso y que hizo que los valores normales, de nuevo, los acumulados llegaron a valores cercanos a los normales. A partir de ahí comenzó un periodo de seco, aproximadamente unos 35 días, que fue desde los últimos días de noviembre hasta los últimos días de diciembre. Este es el periodo seco más largo de toda la campaña. Finalizando este periodo, hubo una lluvia de unos 77 milímetros, una lluvia importante. El mes de enero, o sea, los primeros 10 días de enero no hubo precipitaciones. Las precipitaciones comenzaron recién a partir del día 10 y hasta el día 20, en donde acumularon aproximadamente unos 220 milímetros en esos 10 días. El segundo periodo importante de precipitaciones fue el que estuvo entre el 5 de febrero y el 10 de febrero. En esos 5 días cayeron aproximadamente 250 milímetros. Luego hubo un segundo periodo que acercó entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, de aproximadamente unos 20 días, las precipitaciones de marzo, que llegaron a ser más o menos 110 milímetros, se acumularon, o sea, se distribuyeron entre las dos últimas décadas del mes. Y en el mes de abril cayeron 40 milímetros nada más, de los cuales 30 milímetros cayeron en la primera década y 10 milímetros cayeron en la última. En total se acumularon unos 900 milímetros en toda la campaña, lo cual supone que son 73 milímetros más el valor normal y unos 36 milímetros menos que la campaña pasada. Hablábamos de la campaña pasada, bueno, aquí tenemos en color azul la línea que es lo de los acumulados de la campaña pasada y vemos que la mayoría del tiempo esta campaña estuvo por debajo, los acumulados estuvieron por debajo de los valores de la campaña pasada hasta el mes de febrero. Esto es debido a las lluvias extraordinarias que hablábamos de febrero que hicieron que la situación se revierta. Bueno, por lo expuesto, podemos decir que hubo una alternancia de valores de periodos secos, con eventos extremos que fueron superiores a 50 milímetros en la mayoría de los casos. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, cabe destacar que las lluvias del 15 de enero, por ejemplo, que fueron superiores a 100 milímetros y la del 7 de febrero que superaron los 150 milímetros en 24 horas. Vamos a la evolución de las temperaturas. Bueno, tenemos aquí que las temperaturas estuvieron dentro del rango de normalidad, aunque fue un poco caliente esta campaña. Cabe destacar nada más, en este caso, en el caso de las máximas, los meses de noviembre y de marzo fueron superiores a lo normal y en el caso de las mínimas, el mes de noviembre, que también fue superior a lo normal. Pero todo esto, o sea, en general la campaña estuvo dentro del rango de normalidad. Un poco por encima, pero dentro del rango. Para poder hacer una comparación entre los valores diarios de esta campaña con los de la campaña anterior, hicimos una media móvil de nueve días. La gráfica, bueno, en este caso podemos ver en el gráfico que los valores de la campaña azul de la campaña pasada. Ustedes pueden apreciar que los valores mayores están por encima, los valores de esta campaña están mayormente por encima de los valores de la pasada. A esto le podemos agregar que hubo 26 días con temperaturas por encima de 30 grados. lo cual es más o menos unos 30 grados más. En cuanto a las mínimas, bueno, podemos ver que el comportamiento fue muy similar al de las máximas. También, por ejemplo, la máxima de los valores de la campaña de la campaña. Bueno, en este caso, tenemos que hubo 76 días con temperaturas por encima de... Perdón, por encima de... En este caso, como comentaba, las mínimas también estuvieron por encima de los valores de la campaña pasada. Bueno, 50 días con temperaturas por encima de 20 grados. Lo cual es difícil. Y bueno, fueron 13 días más que la campaña pasada. Bueno, tomamos el periodo desde diciembre a abril. Bien, como podemos ver, la radiación de los goces de la campaña pasada. Salvo en el mes de febrero, que por de acuerdo a la cantidad de días nublados que hubo, bueno, en este caso, el goce de radiación fue menor que el de la campaña pasada. Pero en líneas generales fue mayor. Haciendo una capacidad de campo de 300 milímetros, que tenemos, bueno, que las lluvias no se corrigen por factor de eficiencia, que la evapotranspiración no está afectada por KC, y bueno, y que tenemos, tomamos, consideramos un metro de profundidad nada más, hicimos un balance hidrológico seriado, de cádico. Bueno, aquí podemos ver que la evolución del almacenaje de agua, y vemos que en todo momento, bueno, en la mayoría del tiempo, los valores de esta campaña estuvieron por debajo de la campaña anterior. salvo en el mes de febrero, que bueno, como ya dijimos, las extremas que hubo hicieron que estos valores lleguen casi a capacidad de campo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la charla. Y ya les voy a seguir.